Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta. Vamos a tener un poco de calabaza, vamos a tener algo de tatemado, vamos a tener un pollo en salsa de sirva de la paza. Esto es lo algo típico que vamos a tener la noche de hoy. Pero en general, ¿qué es lo más común o lo más habitual que la gente degusta en estas fechas? Más que nada se basan en los antojitos mexicanos, lo típico, ¿no? El pozole, tamales, atole, es lo típico más que nada que la gente anda buscando. Estoy viendo ahorita que nos preparaste unos platillos para que la gente pueda ver más o menos qué es lo que ofrecen. Y bueno, que nos expliques. Este primero, ¿qué viene aquí? Claro, este son camarones en salsa de tamarindo con un poco flamedo de tequila. Y acá al otro lado tenemos pollo en moler con guarnición de arroz, solamente. Las bebidas tradicionales, ¿cuáles son o las que la gente más le guste también en estas fechas? Tequila, un agua de jamaica, sería lo típico. Para los niños, el atole. ¿Crees que la gente ha cambiado las tradiciones a la hora de festejar el 15 y el 16 de septiembre? ¿O crees que todavía la gente tiene bien arraigadas las costumbres de comer los sopitos, el pozole, ese tipo de cosas? Pues ya es una mezcla, ¿no? Ya no es lo típico de los sopitos mexicanos. ¿Por qué? ¿Cómo te has dado cuenta? Pues ya la gente, hemos tenido un puente mexicano y viene y te pide mariscos, carnes, que no van con lo que nosotros estamos ofreciendo para ese día. Por ejemplo, para las familias que no pueden salir a cenar fuera de sus casas, que no tienen el recurso económico, ¿cuánto se gasta una ama de casa en preparar una cena mexicana? Alrededor de 150 o 200 pesos. ¿Para toda la familia? Para toda la familia. ¿Y qué recomiendas tú como chef que preparen las señoras? Pollo en mole, que es una buena acción, unos tamales, algo de... una carne, una salsa de jamaica, de hielo básico. ¿Eso es económico y le rinde bien a toda la familia? Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX. Para más información, conéctate a www.angelguardian.mx